Blanca Murillo es una de las personas que tras haberse hecho atender en el centro de salud de su barrio, fue beneficiada con lentes por parte del programa Plan Visión del Ministerio de Salud Pública. Al igual que Blanca Murillo, son decenas de personas con discapacidad visual que se beneficiaron de la dotación de lentes. Cabe precisar que este es un programa no solo para personas con diabetes, sino para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual, como es el caso de Luzmila Arias del Cantona Rosemera Tola. Para recibir este beneficio, las personas con discapacidad visual previamente son valoradas oftalmológicamente. Luego deben realizar visitas periódicas a las unidades de salud para los chequeos de rutina. En los tres cantones como Tena, Rosemena Tola y Archidona, hemos tomado la aposta de realizarlo debido a los problemas emergentes que tiene la provincia en este campo, ya que no tenemos oftalmólogo en la provincia hasta la actualidad. Por eso nos adelantamos en ejecutar este plan. El programa del Ministerio de Salud Pública Plan Visión tiene por objeto realizar cirugías de la vista a todas las personas con este problema. En los tres cantones que forman el Distrito 15 de Salud, se beneficiaron alrededor de 400 personas que ahora cuentan con sus lentes, garantizándoles así un mejor vivir sin costo alguno. Juan Sarmiento, Inunque, Ecuador TV